... Un saludo a los amigos de BPY TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Desde acá va a pronunciarse a los familiares de los presos políticos que están emitiendo en este momento una declaración, un pronunciamiento a los medios de comunicación. Escuchamos ahora palabras, como indicamos, de los familiares de los presos políticos. Muy buenos días. Agradecer la presencia de todos ustedes la mañana de hoy aquí, los medios de comunicación, representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, abogados de la coalición por la democracia y los derechos humanos, y los derechos humanos, familiares de quienes han sido liberados y familiares de quienes aún continúan presos por motivos políticos en nuestro país. Nos encontramos aquí para enviar un mensaje al gobierno venezolano, para enviar un mensaje al pueblo venezolano y para enviar un mensaje a la comunidad internacional. Desde el proyecto Libertad, hemos organizado, iniciando el primer mes de mayo, distintas actividades en exigencia de las garantías de los derechos humanos de nuestros familiares injustamente presos, en exigencia de libertad y de administración de justicia. Iniciamos visitando al ministerio público, leyendo cartas de nuestros presos políticos, quienes pudieron enviarlas. Fuimos también a la Defensoría del Pueblo. Acudimos a las puertas del helicoide ante la situación de conmoción generada en este lugar, preocupados por la integridad, la vida de nuestros familiares ahí adentro. Hemos reiterado las solicitudes hechas en estas instituciones, tanto en la Defensoría del Pueblo como en el Ministerio Público, cada semana exigiendo libertad plena, exigiendo justicia, exigiendo las garantías de los derechos humanos de nuestros familiares que han estado injustamente presos. Hicimos la actividad del Papagayo por la Libertad, una actividad en la que compartimos en familia, porque todos los que tenemos o hemos tenido un familiar injustamente preso, somos parte de una gran familia. Y aquí estamos para decirle al país y para decirle al mundo entero que nuestro trabajo continúa hasta liberar, lograr la libertad del último de ellos. Ni una sola persona merece estar presa por pensar distinto. Son hombres y mujeres dignos, son hombres y mujeres buenos, son hombres y mujeres de familia. Así lo dejamos saber en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, donde estuvimos esta semana con la doctora Ana Leonora Costa, y de allí la exigencia del Parlamento Europeo también al gobierno venezolano de que continúen estos gestos humanos en los que se pueda otorgar la libertad a quienes aún permanecen tras las rejas. Son más de 400 presos políticos y nosotros queremos vivir ese momento que vivieron mis tres hijos de abrazar a su papá en libertad. Ese momento que vivió Juan Daniel, de que por primera vez en su vida, a sus cinco años, su papá lo llevó al colegio. Nosotros queremos ver a Yamile Salé, quien se comunicó hace poco con nosotros, ella continúa en Europa, abrazando a Loren a las puertas del helicoide. Queremos ver a Gabriela, la esposa de Merino, abrazando a Merino a las puertas del helicoide. Queremos ver a Ana Acosta recibiendo a Vasco en Táchira, que hoy está preso en Santana. Queremos ver al señor Jorge Fernández abrazando a Vilca. Queremos ver ese reencuentro en familia de cada uno de ellos. Queremos ver salir a los policías metropolitanos. Queremos ver salir a los hermanos Guevara. Queremos ver salir a quienes aún con boleta de escarcelación siguen recluidos en el helicoide, como el caso de Mavares y de Rilla Andrade, los polichacaos, para todos ellos, para todos ellos, libertad plena. Y para todos sus familiares, nuestro apoyo incondicional siempre hasta lograr la libertad del último. Ni un solo preso más en Venezuela por pensar distinto y vamos a seguir trabajando por la libertad plena de cada uno de ellos. Muy buenos días. Ana Leonora Acosta, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Bueno, el día de hoy queremos hacer un balance del trabajo que ha sido estos cuatro años, pero en especial este último mes, con respecto a la libertad de los presos políticos. Hemos trabajado en conjunto los abogados defensores de los presos políticos, los abogados defensores de derechos humanos, las ONG que defienden derechos humanos, los familiares de los presos políticos, todos unidos con un mismo fin, que es la libertad de los presos políticos. El día de hoy contabilizamos 400 presos políticos, aún en Venezuela. La última vez que hicimos el conteo estábamos hablando de 452 presos políticos. Al día de hoy ha habido 52 liberaciones. Y bueno, esto nos hace dar el balance de las liberaciones y las medidas que han sido otorgadas. En este sentido, es bueno aclarar que se han otorgado medidas por los medios de comunicación o por las redes sociales y cada una de estas personas han tenido que ir al tribunal. Algunos no han podido presentarse aún en los tribunales por diversas razones y hasta que no se hagan estas presentaciones no tenemos a ciencia cierta el tipo de medidas que se les ha dado. En algunos casos hay medidas de arresto domiciliario y se cambiaron las medidas por otras medidas sustitutivas de libertad. En otros casos se dieron liberaciones plenas. Y en la mayoría se han dado libertades con régimen de presentación entre 15 días y 30 días. Varía. Algunos con prohibición de salir al país. Perdón, todos con prohibición de salir al país. Algunos con prohibición de declarar ante los medios de comunicación y otros con prohibición de declarar en redes sociales. Eso más o menos ha sido la situación. Todavía estamos esperando que se terminen de hacer todas las presentaciones, pero además estamos esperando las liberaciones. Justo anoche el presidente de la República señalaba que se iban a liberar a todos los presos políticos. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando, que el día de hoy o el día de mañana, como ellos lo han anunciado, se den las otras liberaciones. Todavía tenemos 400 personas en las cárceles, tenemos 6 personas que tienen boleta de descarcelación, aún hay 19 mujeres en las cárceles venezolanas presas por razones políticas, tenemos más de 190 civiles, más de 150 militares, y aún continuamos teniendo retardo procesal. Para todos nosotros en este balance y en todos estos años que hemos transitado en la defensa de nuestros defendidos ha sido un gran aprendizaje, porque todos estos días que estuvimos en el helicoide, familiares y abogados, de todos los que se encontraban allí sin distinción, porque estamos hablando de venezolanos, pudimos conocer las realidades de otros presos que tampoco tienen acceso a la justicia, y que sus familiares a las afueras, muchos de ustedes pudieron conocer sus historias, tienen algunos años presos sin ser presentados ante un tribunal, o nunca los han llevado a una audiencia preliminar, o difieren constantemente sus audiencias. Y esto nos ha llamado a la reflexión de lo que debe ser la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela, y lo que debe ser la recuperación de la justicia. Nosotros queremos que haya justicia en Venezuela, todos queremos que haya justicia para que todas estas familias puedan reencontrarse, y que este paso de libertad de los que han sido liberados y de los que vienen, sea un primer paso para que eso pueda darse en Venezuela. Gracias. Bueno, buenos días, yo soy María Gabriela Guerrero, soy la esposa de Merino Rojas Mijares. Yo lo único que quiero solicitarles a todos, pedirles, acudir a la buena voluntad, a la buena fe, tanto del gobierno con el compromiso que ellos mismos ofrecieron, a los gobernadores garantes, a ustedes que son los medios de comunicación, sobre todo también a los compañeros que ya fueron escarcelados, que no se olviden, por favor. de los que siguen privados de su libertad, que recuerden que a ellos también los estamos esperando, y que pienso que depende de un compromiso de parte de todos, tanto del gobierno con el compromiso que ellos ofrecieron, como de los gobernadores que nos están ayudando a garantizar que esto termine de finiquitarse, a ustedes, a los medios de comunicación, a los compañeros que ya salieron, que ellos todavía están allá arriba, y no solamente los del helico, y de todos los que están en el resto de las cárceles del país. Los estamos esperando. Así como Patricia recibió a Daniel el viernes, así como los que salieron el sábado, se reunieron con sus familiares. Nosotros también los seguimos esperando. Y también queremos que estén con nosotros. Necesitamos que estén con nosotros. Nosotros nos comprometemos a trabajar mancomunadamente, como dijimos, sin violencia. Queremos es un país de bien. Queremos es el bienestar de todos, no solamente de unos, de todos por igual. Queremos la libertad de todos, no solamente de mi marido. Queremos la libertad del resto, de los que injustamente están privados de su libertad. Queremos reunirnos con todos ellos. María Gabriela Guerrero. Yo soy la esposa de Marino Rojas Mijares, que está recluido, sigue recluida, no hay helicoides. Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Fernández, soy el padre del estudiante universitario de Mérida, Vilca Fernández. Bueno, este es uno de los momentos, para todos los familiares, uno de los momentos más difíciles que creo que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestras vidas. Creo que, sinceramente, tener un familiar preso, un padre, una madre, un hijo, un sobrino, un primo, creo que son de las cosas más difíciles que puede vivir un ser humano. Sobre todo, cuando sabemos que son inocentes y simple y llanamente están presos por pensar diferente. Creo que, a pesar de que son momentos tan difíciles, tengo que verdaderamente felicitar a todos los familiares por su fortaleza, por su humildad, por su dignidad en todos estos momentos, en todos estos años, de exigir la libertad plena de todos los presos políticos. Hoy, lo menos que puedo hacer yo en este momento, solidarizarme totalmente con todos los familiares y simple y llanamente decirle a quienes tienen las llaves de esas celdas, que las abran, que realmente ha llegado el momento de que ellos queden libres porque nunca debieron estar presos. En este momento, el país, la opinión pública, la comunidad internacional, están exigiendo que verdaderamente se dé ese paso. Se dé ese paso de la libertad, del reencuentro de ellos con sus familias, el poder ellos curarse de todos los momentos que han vivido tan difíciles, tan dramáticos, tan duros, de verdad, porque de alguna manera u otra todos están enfermos, verdaderamente, y necesitan la atención, el reencuentro con sus hijos, con su familia. De tal manera que hoy quiero aprovechar para hacer ese llamado, solidarizarme plenamente con todos los que, con todos los familiares, que si bien es cierto ya algunos se han reencontrado con, con, se han reencontrado con ellos, independientemente de eso, yo sé que ellos también están pidiendo al unísono de que todos estén libres. Y a ustedes, a todos los medios de comunicación, que su aporte ha sido tan valioso porque sin ustedes no hubiéramos podido dar a conocer lo que está sucediendo hoy en día aquí en Venezuela. Solamente me queda decirles muchísimas gracias y que espero que en las próximas horas realmente se cumpla lo que se ofreció de la liberación de todos los presos políticos. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quería hacer una consulta con el tema del balance que se han ofrecido. Porque el día de ayer tomé este otro balance y también por la situación que se ha presentado después de las declaraciones del otro penal y ustedes manejan 400 presos políticos y tuvieran que explicarle al país. ¿Cómo llevan este conteo si está realmente verificado el tema de que no haya ninguna persona que haya sido sancelada en este balance de 400 presos políticos? Y la gente, ¿quiénes serían que se han ofrecido más 400 personas? Pero si, ¿cómo manejan ustedes? ¿Es difícil para que quede claro que no son cifras apuntadas como se señala tanto desde el gobierno de atrás como desde el otro de la ley? Yo sé que la mayoría de la conductora. ¿Quién es libertad plena? Porque hasta ahora nada más se conoce de Dila Canales y quiénes serían otros casos de libertad plena. Sí. Y en el caso de la cifra de los 400 presos, ahí se incluye a los que fueron liberados por restricción. Ok. Ya va, disculpan, no te doy la última parte. ¿Y esta cifra de 400 presos incluye las libertades por restricciones o es lo que está detenido? Y además, que sobre esta medida que no pueden declarar tampoco en sus mayores sociales, ¿qué clase de ley están dejando aquí? El cambio de la cancelación por arrestos y filiales. Voy a tratar de acordarme de todo y si no, volvemos. Sí, volvemos. Volvemos. A ver, un poco con respecto a las medidas de escarcelación o las medidas sustitutivas de libertad, porque en realidad estamos hablando de medidas sustitutivas de libertad de arresto domiciliario para medidas con régimen de presentación. Estamos hablando de casos en los cuales había, estas personas tenían arresto domiciliario, en especial dos personas, dos mujeres, y fue cambiado por un régimen de presentación. Hay que esperar que estas dos personas vayan a tribunales para conocer exactamente cuál es la situación. Con respecto a las libertades plenas está el caso de Dylan Canache, pero también está el caso de Juan Pedro Lárez, que obtuvo libertad plena, bueno, en realidad ni siquiera obtuvo libertad plena, él nunca estuvo presentado ante un tribunal y tiene libertad plena, es decir, no tiene ninguna medida restrictiva de libertad. Con respecto a las medidas de prohibición de declarar ante los medios de comunicación, lo que establece la norma es que no se puede declarar ante los medios de comunicación sobre el caso y muchos jueces lo reiteran cuando se va a la presentación, cuando la persona que recibe su medida va al tribunal, porque estas medidas se anunciaron por los medios de comunicación, ellos tienen que ir al tribunal y la juez nos impone las medidas que les están dando, en este caso, 30 días, 15 días, provisión de salida al país. Hay algunos que tienen prohibición de salida de un estado, por ejemplo, en el caso de José Vicente García, por ejemplo, tienen prohibición de salida de algún estado y en ese momento la juez lo impone en su medida y le dice cuáles son las limitaciones y muchos de estos jueces han hecho referencia a que la limitación es declarar sobre su caso en los medios de comunicación. Declarar sobre su caso es con el objeto, la norma lo que prevé es que no declaren sobre el caso para que no se entorpezca o la investigación o el juicio en su momento. Sin embargo, el gobierno ha entendido estas medidas de manera restrictiva de forma tal que en algunos casos les impiden de manera total dar declaraciones a los medios de comunicación y han ido más allá señalando que no pueden declarar en las redes sociales. Situación que es completamente ambigua y que los días irán aclarando o las presentaciones ante los tribunales irán aclarando esta situación. Con respecto al número de presos políticos me imagino que hay otras ONGs que tienen otros criterios de registro de presos políticos los criterios me imagino que ellos tendrán sus criterios y sus sistemas de validación. En nuestro caso nosotros recibimos denuncias o muchas veces nosotros defendemos como pueden ver acá está la mayoría de los defensores de presos políticos o defensores directos nuestros o denuncias que nosotros recibimos bien sea en tribunales bien sea de los familiares con respecto a una detención que por cierto nosotros no la calificamos no lo llegamos a calificar como preso político sino hasta que es presentado ante un tribunal porque sobre todo este año se ha dado la situación de que son detenidos y pasan más de las 48 horas a veces 5 días para presentarlos a un tribunal o no los presentan simplemente los interrogaron y los liberan una vez que nosotros recibimos esas denuncias y que sabemos que efectivamente la persona ha sido presentante en tribunales lo incluimos en el caso de los presos políticos por ejemplo nosotros siempre vamos haciendo una revisión que puede haber un margen de error siempre puede haber un margen de error y sobre todo les puedo decir que con respecto al número es mucho más alto nosotros tenemos muchas más denuncias que o no hemos podido verificar o que no tenemos acceso al expediente o que los familiares piden que no los incluyan como presos políticos esperando la libertad y además les quiero decir esto es una referencia esto no es una letra escrita esto es una referencia de los casos que nosotros conocemos y de personas que necesitan su libertad porque han sido injustamente encarcelados por razones políticas y estamos hablando de civiles y estamos hablando de militares nosotros respetamos cualquier otra cualquier otro criterio o cualquier otra lista es común que en los países se discrimine por ejemplo si pertenecen solo a un grupo si son por ejemplo parte de un medio de comunicación entonces para ellos esos son solo presos políticos o que pertenezcan a partidos políticos lo hemos dicho desde el principio en Venezuela presos políticos no solo son los políticos de hecho hay menos de 20 presos políticos que son políticos de profesión la mayoría son miembros de la sociedad civil y últimamente militares que podemos contar como les dije 150 militares nada más este año han encarcelado 92 militares hasta donde tenemos conocimiento y tenemos muchas denuncias de familiares y detenciones que sabemos que se han dado en Tácher en Zulia en Barinas y que aún no se han hecho las presentaciones ante los tribunales y además de esto les puedo decir que últimamente también se está utilizando que no llega la defensa privada sino que son presentadas con defensores públicos y después que la defensa privada se incorpora y que nosotros podemos darle una información más veraz al respecto en la lista que nosotros tenemos registrado son 50 personas lo que nosotros les mencionamos con respecto a las otras personas que ellos tienen liberados ciertamente les comentaba que en en el helicoide había muchos familiares con los que estuvimos conviviendo 15 días que nos reportaban que su familiar nunca había sido presentado ante un tribunal que no eran trasladados para las audiencias preliminares que tenían diferimientos nosotros desconocemos cuáles son esos casos y desconocemos las razones pero no podemos pronunciarnos porque no tenemos acceso a sus expedientes ¿Qué han sabido sobre posibles diferencias de los carreros de la policía metropolitana? Entiendo que deberían ya tener al menos una medida sustitutiva es muy buena la pregunta porque tenemos un número importante de presos políticos que ya han cumplido parte de la pena estamos hablando de 49 personas una parte importante y que le corresponde los beneficios beneficios procesales de cumplimiento alternativo de las penas y también estamos esperando que se den esos beneficios nosotros no sabemos quiénes son las personas que están en este proceso en este momento la única información que tenemos es que están revisando los casos y por supuesto aquí queda muchísimo por revisar de ahora en adelante porque se están dando unas medias cautelares pero también tenemos que ir al fondo de cada expediente en cada caso con respecto a los militares detenidos en redes sociales hay muchas denuncias de personas de militares que están desaparecidos que las familias dicen que fueron detenidos pero no saben dónde están ustedes cómo están manejando esta situación bueno acá hasta tanto la persona no se ha presentado ante un tribunal nosotros no tenemos manera de conocer ni cuál es su estado ni dónde se encuentra a veces los familiares nos relatan que van a todos los centros de detención y les dicen no están no están y hacen este recorrido en otros casos no les dicen que están pero les dicen que traigan comida y que traigan vestidos y por lo tanto para vestirse y por lo tanto se presume que están allí nosotros hasta tanto no los presentan en tribunales no podemos dar esa información lo que sí les queremos reiterar es que nosotros nos hemos unido todos bajo un proyecto que se llama Proyecto Libertad y que hemos hecho una planificación de tres meses que hemos ido a todas las instancias semanalmente hemos ido a la fiscalía a la defensoría y que estamos esperando la liberación de los demás presos políticos que se respeten los derechos humanos y que tenemos una planificación que vamos a seguir realizando para lograr la libertad de todos los presos políticos de los que se encuentran todavía en el equipo y después de la situación que se presentó hace 15 días ¿cómo es la situación de ellos? es decir ya se mantiene todavía la prohibición de los estatutos familiares y abogados y mi otra pregunta va para línea porque Javier Bersucio ya ha dicho que podía hacer o hablar con el gobierno para la liberación del OCO entonces sería el pronunciamiento al respecto si algún garante se ha comunicado con ustedes con los abogados o se ha sentido algún tipo de puente desde el gobierno nacional el gobernador de hecho Antonio Barreto dijo ayer que se esperaba la liberación del OCO en el próximo asombre si con respecto a la situación del helicoide ellos continúan incomunicados aislados sus familiares no los han podido visitar todavía los familiares están a las afueras del helicoide ya en menor cantidad porque se turnan pero todavía los familiares están en el helicoide exigiendo ver a los que están todavía allí y no ha habido visitas de abogados nos dicen que hasta el nuevo aviso nosotros estamos esperando que se esté la semana que viene tenemos previsto hacer unos foros con respecto a la situación de los presos políticos hemos tenido un contacto con la iglesia católica que aprovechamos la oportunidad para agradecer toda la toda la intermediación y toda la actuación que ha hecho la iglesia católica en pro de los derechos humanos en Venezuela y esas son las actividades que tenemos planificadas próximamente bueno primero aclarar que no es un gobierno sino un régimen que tiene presos a hombres y mujeres inocentes tenemos cuatro años luchando por la libertad de todos los presos políticos tengo cuatro años luchando por la libertad de Leopoldo López que sigue preso en una medida injusta de casa por cárcel en una medida injusta que lo califica un preso de conciencia porque no lo dejan hablar porque constantemente lo amenazan de que lo pueden trasladar de nuevo mi casa está rodeada de policías con armas cortas y armas largas no tengo información de Leopoldo no tengo contacto con nadie del régimen no me ha llamado ningún gobernador tampoco lo que sí sabemos es que tiene que salir en libertad lo que sí sabemos es que este proyecto que se llama Libertad hace un esfuerzo enorme este año de hacer actividades durante tres meses tocando a nivel nacional cinco instituciones a nivel internacional todas las instituciones como dijo Ana Leonor y Patricia hemos ido a Defensoría a Fiscalía al TCJ a la Iglesia y a la Asamblea Nacional para exigir la libertad de todos los presos políticos nosotros hemos vivido la injusta prisión la tortura el aislamiento el maltrato la persecución la desnudez todos nosotros lo hemos vivido y sí están en un problema muy grande si no liberan a los presos políticos porque son muchos los testimonios que van a seguir saliendo de esas cárceles son muchos presos políticos que deben salir en libertad y pido en especial la libertad de los policías metropolitanos que tienen 15 años presos y que le destrozaron la vida a sus familias y no queremos ver más familias destrozadas en Venezuela como lo ha dicho Leopoldo muchas veces se el del último en salir que salgan todos los inocentes él está sereno él espera si hay muchos rumores por supuesto que hay rumores pero no creemos en nada hasta ver la libertad plena de todos los presos políticos libertad no con medidas libertad plena es parte de los próximos días es decir para el transcurso de la tarde y también para este fin de semana también denunciaron que todos los escarcelados hasta este momento tienen medidas especiales sobre todo de prohibición de hablar sobre los medios de comunicación resaltaron específicamente que hay algunos que tienen prohibición inclusive de declarar en redes sociales es la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas quien le reportó Héctor Luis Caldera gracias por ver el video Gracias.